...en Montahermoso. ¿Cuál es la situación de Montahermoso? Es absolutamente distinta. Fácil sería decir que abran las compuertas y de esa manera no tendrían problemas con el desborde del sauce grande. Además se dice que en el año 2002 una de las peores inundaciones en ese sector, que los dejó aislados por mucho tiempo, permitiría que en ese momento, quien era el intendente, el señor Di Pascuale, habría dicho a quien era la autoridad del agua, el señor Sheffer, que tratara de abrir las compuertas casi como un tono de amenaza. De esa manera obviamente iba a posibilitar que los montahermosenios no sufrieran estos problemas. Déjame acotar algo más. Importante que tiene que ver con la inundación y los cambios climáticos que ha sufrido la zona, porque también estaremos viendo imágenes del sauce grande, algo que a principios del 2014 parecía una sequía de las más profundas de la región, pero que en este caso cambió y ahora la laguna del sauce grande está en su mejor momento. Tratamos de vincularlo todo a este tema con respecto a la laguna sauce grande y los problemas que podría llegar a carregar en la misma época que el año 2002. Justamente en Montermoso podría quedar aislado. En pocos años, de la sequía a la inundación, ¿qué podría pasar en Montermoso? Segunda parte de este informe. Obviamente el hecho que el dique llegue a la cota máxima y empiece a funcionar el vertedero puede complicarnos. Vemos que aguas arriba ha habido inundaciones y que son resultado de factores climáticos, no del funcionamiento de un dique. En todo caso, hasta hoy, el dique funcionó como amortiguador de esas crecidas. Y yo creo que, bueno, que tendrán que traer algún puente móvil de esos que tenía el ejército antes para que puedan entrar mercadería, todo, pero Montermoso, el agua no va a llegar a Montermoso. El agua puede cortarnos la ruta y nos puede inundar campos como los nuestros o como los de los vecinos, pero a Montermoso no va a tener problema de agua. Vamos casi 1.050 milímetros en lo que va del año, con un promedio histórico de 680, o sea que estamos muy por encima de lo normal. Después de 12 años, hay una ciudad que peligra por el posible desborde del dique Paso de las Piedras. Si llega a llover 150 milímetros en apenas 48 horas, el caudal lo va a tener Montermoso, que aún no está preparado y los podría dejar aislados. Situación que ya vivieron en dos oportunidades, la más reciente en el año 2002. No creemos que sea una situación de mayor riesgo. De todas maneras, el recuerdo que hoy está en la memoria de todos es del año 2002, donde realmente el agua subió más de un metro sobre el vertedero. Esto donde estábamos parados por metros era todo agua, gente que podía pasar solamente con grandes tractores, con maquinaria de mucho porte, alguna navegación que permitía el nivel del agua existente, obviamente la preocupación de la comunidad. Ya lo vivimos en el 2002, que se nos inundó parte del campo, vecinos también, bueno, parte del casco del campo, que también tuvimos 20 centímetros de agua, cortado el camino a la laguna y cortada la ruta también. Así que sí, nos fueron momentos medio feos. En aquella descarga del año 2000, la crecida, lo que se descargó por el vertedero, pasó muy bien por el puente de la ruta 51, atravesó también el puente de la oscura en la ruta 3, pero creó problema en el puente de acceso a Montermoso, que estuvo ahí al límite. En noviembre del 2002, los 265 milímetros en solo tres días provocaron una crisis en el sistema hídrico del sudeste bonaerense, donde se inundaron campos por el desborde del río Sauce Grande. La ruta 3 quedó cortada entre el coronel Dorrego y el paraje Las Oscuras, cerca del acceso a Pueguenco, localidad que quedó aislada, al igual que Montermoso. Gracias a Dios, no son campos de sembrados, acá es más que todo ganaderos. Entonces, bueno, mover los animales, cambiarlos a potreros más altos, donde no llegue el agua, para no tener pérdidas, porque si no, hubo unas vacas lecheras que tenía un vecino, se las llevó el agua, aparecieron ahogadas. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no tuvimos esas pérdidas, pudimos sacarlas. Y de la inundación a la sequía en pocos años, así estaba la laguna Sauce Grande en el ingreso a Montermoso en el año 2013. Poco cambiaría a comienzos de este año 2014. Nunca había visto la laguna en las condiciones que la vimos este último marzo, éramos muchos los que pensábamos que se perdía, porque llegó el agua a estar a 250 metros del espigón y con una profundidad máxima de 40 centímetros. Y bueno, nosotros estamos pasando ahora de muchos años de una sequía muy grande, porque casi se seca la laguna, y estamos hablando ahora que está al nivel máximo, de tener el río sin ver agua, los pocos charcos que había eran de napa, y a ver ahora otra vez el río como era antes, la fauna, las aves como las que no se veían. Así era como, eran años normales. Después de tantos años de sequía, bueno, perdimos un montón de cosas también. La mortandad de peces, la incertidumbre, el pelear y el averiguar si se chupaba agua a los campos, si no chupaba agua a los campos en el cauce del río Sauce Grande. El peor recuerdo, y bueno, pero te digo, la naturaleza es así. Fue una cuestión de naturaleza nomás, y bueno, a pesar de todo, este año muy llovedor, nos devolvió la laguna. Y así se encuentra hoy la laguna Sauce Grande, volviendo a su cauce normal. Hoy la laguna tiene, en el medio estará en 2 metros 20, 2 metros 30, en su mayor profundidad. En las costas está muy bien, porque está en un metro, un metro 10, un metro 20. En el fondo, en el arroyo, tiene un metro 40. Lo que pudo ser la peor sequía de la historia, ahora se podría transformar en su contrario. Ni una sola obra coordinada con todos los recursos del Estado disponibles, aunque sea de último momento para enfrentar a las nuevas lluvias. Ante las situaciones económicas, pero fundamentalmente ante la situación climática, porque venimos de estar prácticamente dos años con una sequía absoluta, obviamente uno pone el eje sobre otras obras más importantes para lo diario, y por ahí se dejó de trabajar en esto. Hay dos alternativas, o reforzar el puente de acceso a Montahermoso para que pueda permitir una crecida, una descarga más importante del dique, o limitar la cuota de la laguna de Sauce Grande, que es la que carga el Sauce en el último tramo. Yo recuerdo en la década del 80 ya se había estudiado hacer un vertedero de labio fijo a un cierto nivel, de manera que una vez que la laguna llegue a ese nivel comience a descargar hacia el mar. Para eso también había que hacer un canal desde esa laguna hasta en forma directa hacia el mar, atravesando los medias. Para trabajar definitivamente en un concepto de que la ciudad de Montahermoso no se queda aislada por un corte de ruta por inundación, porque obviamente puede haber inundaciones de campo, es realizar la obra que te decía del vertedero de labio fijo, que define el nivel definitivo de la laguna, de manera tal que después a un determinado nivel deja de desbordar. Entonces este sector donde nosotros estamos, esas crecidas las absorbería la laguna. Es como si tuviéramos un dique, como tiene el dique paso de piedra, es decir, trabaja hasta un nivel y se permite pasar un volumen de agua que no genere inconvenientes en esta zona. Lo único que te puedo decir es que no he visto un mantenimiento en el dragado que se hizo en el río, que por ahí, qué sé yo, hace ya creo que 12 años que se dragó y nunca vi que hayan venido a limpiarlo. Digo, después creo que también en el dique tendría que haber arreglos como las compuertas para poder regular el agua, que dicen que no andan. Porque si las compuertas yo creo que uno puede regular el agua, tengo entendido, abriendo y cerrando vos regulás el caudal de agua. Ahora si no lo podés y el desborde, ¿quién lo regula? Parecía una utopía o bien un pronóstico apocalíptico sin fundamento. Sin embargo, ahora la probable inundación empieza a cobrar mayor fuerza. La realidad es que, bueno, lo que puede pasar es que en el pico esta parte de la ruta se torne intransitable y no se pueda pasar producto del nivel del agua que se puede acumular. Deberían estar en alerta todo lo que es el valle del Sauce Grande, desde la descarga, desde la ruta 51 hasta el mar. Lo que más se afectó en aquel momento fueron algunos campos por los desbordes del cauce, porque el cauce no está limpio y eso se ha incrementado más la falta de limpieza del cauce en estos años de bajo caudal. Y lo que se afectó en aquel momento y que puede afectarse en una creación importante, también el acceso a Montermoso. Aún el clima sigue siendo impredecible y en un año atípico todo puede pasar. En resumen, el trimestre esperaríamos entre un 7 y un 12% más de precipitaciones de lo habitual. Y más o menos estaríamos hablando de unos 170 milímetros, lo cual es bastante, digamos, para lo que serían los años anteriores donde veníamos con un déficit de precipitación. Bien, y así como cambiantes somos los argentinos, también es el clima aquí en la zona. Pasamos de la sequía a que los peces mueran en la laguna Sauce Grande a esta inundación prácticamente en su cota máxima, la laguna en Montermoso. Lo decía el meteorólogo Carlos Sotelo, es un año atípico absolutamente, es un mes llovedor y recordemos entonces que en el año 2002 era donde justamente Montermoso quedaba aislado por una inundación en este mismo mes de noviembre. Dos o tres puntos para analizar. Uno de ellos tiene que ver justamente con que Montermoso, sí, el pueblo no va a quedar aislado, va a ser, o por lo menos no va a llegar a la huastallí, sino que tiene que ver con la ruta 78. Claro, el acceso. Exactamente, y los dueños cercanos de ese sector que sí se pueden ver inundados. Y otro punto también a tener en cuenta tiene que ver con las obras que no se hicieron. Cuando era una de las sequías más importantes de la historia de la región, cuando se pudo haber limpiado el cauce del río Sauce Grande, no se hizo, si bien hay medidas paliatorias para esta situación, lamentablemente si llueve mucho en el próximo mes se podría haber inundado este mismo mes.